Oye Z, da la luz, hay que tirar algo pa' la calle Ta' to' guau bajando el rubio ahora, dame un break Bombón me tiró que bajé pa' la emisora Yo le dije dame un break, maniga, que yo llego ahora Andaba con los Gretti por los lados de Pandora Con Cuchipi con Berea dentro de la lavadora Cuando me fui, quedé de Pandora, yo me iba Me encontré al Flaky Boy emburujado con su chiva Le tiré una foto y la subí pa' el internet DJ Balen comentó que esa chiva era de él Seguí mi camino y llegamos a Can Belén Allá estaba William Torres empicao de un Clarence Estaba cayendo con un humo de pinga Y me dijo HZ, vamos a llegar donde minga Donde minga no había na', le dimos pa' el nin Involucramos pa' el de mal y frenamos en el guayubín Hicimos un malo coro de esos que no tiene fin Allá estaba Maikito muy plumiti con su swing Pero na', cogimos pa' Monción Me encontré con Nancy Santos bailando reggaetón Y al final me metí pa' el Cerro Bali Del humo me tiré a la presa sin saber nadar Le volví y cogí pa' las espinas Allá estaba Jean-Pierre bailando en una esquina HZ, DJ Ruby, vamos a aprender a calle Boom Yo acelerándome para un comando Jean-Pierre se quilló y salió volando Él amé, me quitó la llave pa' que no acelere El motor era robao' yo sin caco y sin papeles A Dios yo le pedía por alguien que me consuele Llegó la loca reina y se quitó los brasieles ¡Qué malito juidero! Yo me puse malo, no me bebí la pastilla Él amé jodiendo, puse el motor en la orilla Yo no cojo esa, le di un paro en la costilla Le quité la llave y arranqué pa' Villa A Villa yo llegué con un solo de clicaje Y bajé rodando por la bajadinaje Había un enanito que estaba full de tatuaje Y yo le pregunté si conocía el morenado Me dijo, ¿cuál? El morenito feo, yo lo vi ahorita, estaba preso en el chequeo ¡Qué malito juidero! Santiago Rodríguez, dígame a ver Santiago Rodríguez, dígame a ver O, 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 HZ DJ Rubio produciendo Bombón, bomboneantemente bien La compañía, Reynaldo El bienfibado de Washington DJ Valen, el Cherry Damori, el pelotero Josiel, Eri en la casa Team Play 2, nigga Con HZ, me pegué Pero con DJ Rubio